... Buenas noches, recordemos que finalmente el próximo sábado 1 de mayo por ser feriado, el Día del Trabajador, los comercios no van a abrir. En ese punto se pusieron de acuerdo comerciantes y el CEO. Ahora bien, hay un fallo judicial sobre este tema en el que no se ponen de acuerdo, sobre el horario corrido. Según dijo hoy el dirigente gremial Roque Brito, la justicia les dio la razón en cuanto a que los comercios deben atender al público en horario corrido como lo había dispuesto el Comité Operativo de Emergencia. De esta manera, los locales atenderán de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ya anticiparon desde la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán que mañana van a hacer una presentación ante la justicia, que van a apelar este fallo. Hoy se reunió en la legislatura la Comisión de Asuntos Constitucionales con una mayoría de votos constituidos por el jaldismo y la oposición radical. Se impuso el pedido de interpelación al Ministro de Educación, Juan Pablo Littmayer. El objetivo es que el funcionario dé explicaciones sobre el actual esquema de presencialidad en las aulas a partir de las numerosas denuncias por inseguridad sanitaria planteada por los gremios docentes. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán y no se olviden, los esperamos mañana muy tempranito a partir de las 7 de la mañana en Vivo Tucumán. Muchas gracias, hasta luego.